Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para todo el país. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Bueno, mire, el miércoles pasado la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Bolsa Mexicana de Valores y también InfoCel realizaron en el auditorio de la propia Bolsa el primer encuentro de FIDE y comisos de inversión en bienes raíces, las llamadas FIBRAS. Nuestro compañero Guillermo de la Sierra estuvo en ese evento y entrevistó a Carlos González Tavares, presidente de análisis de la propia Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Esta es la entrevista. Carlos, buenas noches. ¿Le podrías decir a nuestro auditorio en qué consiste una fibra? O sea, explicarles cómo surgieron estos instrumentos, cuál es tu percepción sobre las fibras. Sí, bueno, antes que nada, buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, las fibras es un instrumento híbrido entre el mercado de capitales y el mercado de deuda. Básicamente tienen dos características importantes. La primera es que son especializados estos instrumentos en la adquisición y arrendamiento de inmuebles. Y por otro lado, tienen una característica importante, que reparten el 95% de sus utilidades se reparte en dividendos. Esto hace que sean instrumentos muy atractivos para el inversionista, porque además al ser instrumentos en donde están especializados en el arrendamiento, pues prácticamente las rentas son bastante predecibles. Entonces, esto hace que el instrumento sea menos volátil que un instrumento o una acción. Y por otro lado, tiene un rendimiento mayor que un instrumento o que un bono, ya que también tienes ganancias de capital. Adicionalmente, diría que las fibras se han vuelto un instrumento muy atractivo, sobre todo en este entorno de bajas tasas de interés, precisamente porque tienen un rendimiento muy atractivo, tanto por ganancia de capital como por los dividendos. Los dividendos en promedio serán alrededor o superiores al 4 o 5%. En este escenario, donde el Banco Central bajó la tasa de interés, la tasa de referencia la semana pasada, ¿qué expectativa, qué vislumbras en el sector fibras para los inversionistas? Bueno, en este escenario las fibras se vuelven todavía más interesantes todavía, porque por un lado tenemos una baja tasa de interés y esto hace que el costo de oportunidad sea bastante bajo para el inversionista. Hoy el inversionista que quiere invertir en el largo plazo, pues si se va al mercado de deuda, particularmente a las tasas de interés, tiene un nivel bastante bajo de rendimiento. Sin embargo, mediante estos instrumentos apoya a que tengan mayores rendimientos por ganancias de capital. También hay que comentar que es un sector que está naciendo, es de reciente creación en el mercado, entonces las empresas están todavía haciendo adquisiciones y por otro lado las rentas que están obteniendo por los inmuebles todavía resultan muy bajas, sobre todo al compararlas con otros países en América Latina e incluso a nivel mundial. Entonces todavía hay un potencial interesante por la parte de ingresos, por la parte de rentas, por adquisiciones y además por ganancias por el reparto de dividendos. Así que estos instrumentos los hace bastante atractivo para el inversionista. En otras cosas, una de las empresas más emblemáticas de nuestro país, Grupo Maseca, anunció en días pasados la venta de sus operaciones de trigo en México a Grupo Trimex por un monto aproximado de 200 millones de dólares y confirmó además la adquisición de la compañía española Mexi Foods por un monto de 15 millones de dólares a los que sumará 35 millones más para la modernización de esta planta. La venta de las operaciones de trigo en nuestro país es resultado de la estrategia implementada por la emisora en deshacerse de activos que no considera estratégicos y sirve además para destinar los recursos obtenidos para disminuir el nivel de endeudamiento, un evento que los especialistas coinciden fue positivo. Asimismo, la ampliación de las operaciones en España vía Mexi Foods tiene la intención de atacar un segmento, el de comida mexicana, que en el que el país tiene un potencial de crecimiento. De hecho, el presidente de la firma, Juan González Moreno, fue el encargado de dar el anuncio en el marco de la gira que realizaron empresarios con el presidente Enrique Peña Nieto por aquellas tierras. Juan González agregó que la confianza que se tiene en el futuro de España les permite invertir los 35 millones de dólares mencionados previamente con el objetivo de triplicar la capacidad de producción y no solo atender a los españoles, sino incrementar su presencia en Francia, en Portugal, en Italia y también en Malta. De esta forma, la emisora ha conseguido convencer a sus inversionistas de la solidez de las estrategias directivas implementadas desde la muerte de quien fuera durante décadas su líder y también fundador, don Roberto González Barrera. En el ya lejano agosto de 2012, una situación que tiene reflejo en sus acciones en la bolsa, mismas que en los últimos 12 meses han acumulado un rendimiento positivo de más de 160%. Bueno, finalmente no hubo sorpresas y los senadores comenzaron a discutir el método para analizar las leyes secundarias en materia energética en medio de la transmisión de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil. Los partidos de izquierda se habían mantenido firmes en detener o posponer hasta esta discusión hasta después de que transcurriera el Mundial, cosa que finalmente no prosperó. Así que a tirones, tropiezos y jaloneos, los grupos legislativos en el Senado mexicano comenzaron el miércoles las discusiones sobre una de las reformas clave para cambiar el rumbo del país en materia energética. Vamos a la pausa. Hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15.